A ver, coman ahora si, pasa Pasa para comer El gusano ¿Cómo se llama? Ya, come Sebas come Vamos a probar ¿Eso comen ustedes así como? Sí, así Cuando estamos de cosecha Delicioso Se come crudo Crudo se come, yo una vez crudo comí Y no me creen Delicioso No, no quiero más Yuca Coman Para mí, yo no quiero así Un poco lombriz Rico No te vayas, ve Mira, aquí te quedas a vivir Romy, ven Nos vamos al zoológico Chao Vendrata ponando Gracias Trat Vendrata Sudah Proись Gracias.